Muy buenas gente, aquí estamos en el final de The Walking Dead, el Season 1, ya sabéis, el primer final, el primer juego de todos La verdad que un juego que me ha sorprendido en algunos aspectos y me ha decepcionado mucho en otros aspectos Yo creo que en el aspecto que me ha decepcionado a todos, sobre todo los hispanohablantes, ya sabéis por donde voy, ¿no? Nos ha decepcionado un poquito y es que no viene doblado, eso bueno, diréis algunos, bueno, no viene doblado, no todos los juegos vienen doblados, vale Pero, coño, una mínima traducción decente al español no vendría nada mal, o sea, es que la traducción del juego, además de ser mala, es que mezcla el inglés con el castellano, con el latino, con el... Es que mezcla todo, o sea, es que hay un... no sé, he llegado a ver frases de, you tienes que hacer no sé qué, ¿cómo que you tienes que hacer? O sea, en inglés la primera palabra, después en castellano y después alguna palabra en latino, no sé, o sea, es como una cosa rarísima, pero bueno Yo creo que había un parche de una traducción de los fans que hicieron para PC, yo lo jugué, el primer capítulo lo jugué en PC Y me acuerdo que sacaron un parche con varios fans que habían hecho de distintas partes del mundo una traducción del juego Y yo creo que han cogido esa misma traducción, o sea, de los fans, o sea, hechos por muchas personas Y la han metido en el juego original, o sea, y no me cabe la cabeza que una desarrolladora que ha ganado tanto con este juego O sea, que ha ganado tanta pasta y tanta fama con este juego Me haga esto, una pequeña traducción medio decente, tío, por favor, o sea, que tampoco cuesta tanto O sea, no sé, doblar un juego, vale Digo, doblar, joder, hay que, se necesitan no sé cuántas voces, tal, tal Bueno, puede ser más complicado, pero una traducción, por favor, o sea, una traducción Pero bueno, eso es la parte negativa del juego, vale Lo que respecta a la historia, giros de guiones, pues la ambientación Los gráficos podrían ser un poco mejor Otra cosa que no me gustó nada en PS3 es el rendimiento Hay muchas partes que se calan el juego, o sea, se para el juego Se atasca, hay bajones de FPS Y la verdad que en un juego de este tipo no debería haber nada de eso O sea, que es un juego que son espacios muy cerrados Los gráficos son cel-shadding, que tampoco requieren tanto Tanta potencia de la consola No sé, se podría haber optimizado bastante mejor para esta consola No sé en Xbox cómo funcionará, pero en PS3 iba bastante, bastante mal Pero bueno, quitando fallos de rendimiento y fallos de traducción, doblaje El juego lo que es, es bastante, bastante, bastante bueno Pero bueno, es que joder, es que teniendo un juego bueno Y descuidar ese otro apartado me parece una cosa gravísima Pero bueno, no voy a enrollarme más Os dejo el final íntegro sin comentarios Espero que os guste muchísimo Y nada, nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Cállamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lee, I was so scared. I thought you left me. I saw my parents. Come here, sweet pea. They're dead. They really are. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. We can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, no, no. That's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. See? Clementine, honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. That's not true. Yes, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. I... I think there might be a way out over there. Good. Good girl. Let's go. Might be a little slow. I'll help you. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. You couldn't have know. I should have told you. It was scary at the hotel. Yeah. Keep going. We're almost there. Get up, Lee. The door is right here. I can't. You have to. Clem, I can't move. This is it for me here. Please. Please. Try to get up. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. No. I can't. There's no way. We'll figure it all out. Don't worry. Just start by getting that door open. It's locked. It's no big deal. It's just a glass window. Ow. Not with your hand. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Use the bat to shut up that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Okay. Don't be afraid of him, honey. You're smart. Who is it? You're smarter than all of them. The way out's through there, Clem. I know. I know. It'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the line. Then, open it. He's trapped. This will be easy, then. He's got keys. Probably to that door. And everything you'll need. Go ahead and come. Son of a while. Get home. Okay, Lee. You're doing really good. Put the handcuffs on me. Attach me to this. What? Why? I don't know what happens. You're safe, then. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't... I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. I don't want to deal with it. He's trapped over there. Feel careful. You can get what you need from him. The keys. And then the gun. Yeah. The keys and the gun. Please don't be afraid. If anything gets dangerous, you're faster than he is. What should I get first? The keys. In case you have to make a run for it. Get him. Get him! Kill it! You have to kill it! Watch out! Kill it! 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 ¡No lo hice! ¡Yo lo he conseguí! ¡Muy bien, Plim! ¡Bien trabajo! ¡Muy bien, Plim! ¡Muy bien, Plim! ¡Muy bien, Plim! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡C 🎵 Te vas a ver cosas malas, pero... Está bien. Mis padres... Es tan horrible. No puedo imaginar que esto se puede. Y ahora... Tú... Por favor... Por favor no seas uno de ellos. Por favor no seas un walker. Es solo una cosa que puedes hacer. Tú sabes eso. No sé si puedo. Tú tienes que dispararte, mi hija. No. No. Está bien. Está bien. Es para tu seguridad, Clem. Si no te salen en tiempo. Pero puedo esperar hasta entonces. No, mi hija. No puedes, mi hija. Es... Es como Larry, ¿no? Sé que lo hiciste para protegerme. Sí. Sí. Solo tienes que hacer. Lo hará bien. No quieres ver a mí como uno de ellos. Ok, Lee. I... I... I can do it. I... I can. Find Tomita and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, no te preocupes. ¿De acuerdo? Te encantaré. Me también. Me too. 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 Me too.